Ya estamos en el aire Venga, ya estamos grabando Let's go Esto con la minigun, ¿verdad? Lo tengo que probar A ver si caigo en el suelo A ver A ver, ¿tengo minigun? No, tengo Como mucho tengo el fusil de asalto Mira el coche A ver Ay, no, pero se lo guarda Tienen que cerrar más de una mano Es que me ponéis mod si me entretengo Ahí está la casa de Trevor ¿Y qué ha pasado? Ah, el SNUAG Ah, que el SNUAG también te cambia la ropa Por eso el otro día tenía Vale, vale Por eso el otro día tenía Vale, a este pibe con la ropa Cambiada Que me había yo rayado Que flipas, tío ¿Por qué demonios? El Trevor se ha cambiado de ropa Puedo gritar como si le hiciesen daño No creo que el juego esté programado Para que estés volando tanto tiempo Entonces entenderá Como que te estás cayendo Pero no te estás cayendo Mierda que viene la poli, tío Oye, mola mazo el efecto Porque es un blanco y negro Pero como granulado Queda súper bien Opa Evento aleatorio No me jodáis, eh ¿Qué ha pasado? Vale Es ahí el evento aleatorio Vamos para allá Y el parachute también es negro Me descojono Dos borrachos A ver Que elegante está el Franklin Me habéis cortado el pelo Eso sí Es fake Que lo he leído ¿Qué cascos uso? Unos Hypercloud X5XX Exclamación Setup Creo que viene ahí el nombre completo Por si te interesa Muy buenos cascos, eh Recomendados No me han pagado la promoción ni nada Pero muy recomendados, eh Yo es de los mejores Bueno, tampoco es que haya probado Muchísimos cascos en mi vida Porque No solo que llevar a este Pero Recomendadísimo, eh Ahora, eso sí Yo los cascos que he tenido en mi vida Me han durado muchísimo O sea, yo los cascos que compro Son cascos que me tienen que durar Años y años Y años Y años De hecho creo que solo he cambiado de cascos Por necesidad Una vez Y no porque se me hayan rotas O sea, yo he tenido dos cascos Por así decirlo ¿Qué cojones, tío? Me habéis quemado el coche, cabrones Que se me muere el borracho ¿Dónde hay gente ahí arriba? Cabrones Se ha asustado, tío Me habéis jodido la misión Joder Bueno, nos quedamos sin evento aleatorio A ver, yo quiero ir a mi casa A todos Hago lo que hice No No No, 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 no ¿Me bajo? No, es que me mato No, tío Joder A ver, puedo La puta es que no puedo manejar el coche En el aire, o sea Joder, me voy a ir a esta china Ah, mi coche ¿Por qué mi coche está ahí? ¿Por qué mi coche está ahí? ¿Por la comisaría? ¿Por qué lo he dejado mal aparcado? Si pones que tú no veas que podamos votar Lo intenté Pero no lo conseguí Debería volver a intentarlo Porque sé que lo puedo poner en el OBS Que yo en el OBS no lo veo Y vosotros lo veis Y no sé De todas formas No suelo leerlo O sea, lo suelo leer Por ejemplo Ahora sí puedo leer ¿No? Pero si estoy conduciendo y tal Yo intento no leerlo Porque es más gracioso De hecho no sé que habéis votado ahora Pero A Low Gravity además Para seguir volando Muchas gracias Aún así caigo ¿Sabes? Pero yo intento no leerlo De general Para, pues eso Para que sea más Emocionante O sea, que tampoco os preocupéis Que no Solo lo leo Pues eso Si hay cinemáticas Y cosas así Madre mía Tío, cuando después de esto Me dan ganas de pasarme El GTA V otra vez Pero solo con Algunos mods En plan En específico El rollo Modeado Pero permanente O con el Chaos Mod Pero mucho más difícil El rollo Que sea más complicado Que los mods se junten Que sea todavía Mucho más difícil Pero ¿Y estos coches? ¿Por qué los puedo pagar? Van, este coche ¿Por qué es mío? ¿En qué momento Yo he comprado este coche? Si yo no he comprado Este coche nunca Esto no lo entiendo Van, ¿Yo qué jugaría Cuando jugaba? No Esto no Nice cock Me ha dicho Mierda Que mal van Los saltos acrobáticos En PC Me cago en Dios Y no me mola nada Que en este juego Puedas desvolcar los coches Me gustaba más Como estaba en GTA 4 Que era Si se volcaba Ah, me habéis dado pasta Muchas gracias Vamos A tunear el coche Porque no O sea, la cosa es que Hay una penalización ¿No? Si vuelcas el coche Pues lo has volcado A chuparla ¿Sabes? Lo pierdes Pero nada Aquí lo vuelcas Y viva la pepa Porque es el último Que has usado Antes de que te matasen Los polis Yo he usado Un coche morado ¿Qué cojones, tío? Mods por 5 meta Hostia, ahora se acumulan Los mods Blind pets Es por 5 mods Bot up rápido Quiero tunear la moto Joder Espero que me apague Espero que me apague No, no me mueve Tiene que haberme quedado Dentro del coche Vale Ah, y ahora vuelvo A tener mi ropa Vale, es que Estoy empezando a entender Algunas cosas del mod Hola Frankie Nuestro producto Tiene unos cuantos problemas legales Podéis hacer una ruta De suministro ¿Y eso cómo lo hago? Ah, con la P Vale Ah, esto es de autoscuela, ¿no? Bueno, por lo menos en el roleplay Aquí no sé Si es una autoscuela De verdad Vale, estoy viendo que Tío 5 estrellas Me caben muestros muertos ¿Cómo se pierden 5 estrellas En este juego, tío? Bueno, para empezar Ponernos a cubierto 5 estrellas Vale Vale Que he visto que eso Que los upgrade vehicle No se queda Y algunas cosas de ropa No se queda Solo Una polla Que pierdo 5 estrellas Una polla Que las pierdo Que no me ven Tú, que no me Ah, se me ha visto Ah, chupada ¿Qué robo? ¿Qué robo? ¿Un caza, no? Espera Pero el caza El caza te disparaba El caza te disparaba Joder ¿Cómo se pilota un caza? Ya no me acuerdo Bueno, no me acuerdo, no Si es que no he pilotado a ninguno ¿Cómo se pilota eso, tío? Te juro que estoy por conectar El mando ahora mismo Vale, así ¿Así? Vale No sé cómo se guarda El tender a traer Rizag Joder Yo sé cómo lo esquivo No sé Pero estaré un puto caza Vale Me dejáis en paz O sea De verdad Mi objetivo es intentar Tunear la moto Ah, de puta madre Aparezco aquí En lugar de Joder, puto lag, tío Me odio El witness protection Es que no me sigue la poli Este pavo ha desaparecido Este coche está guapo, ¿eh? A ver Que es que no me sé el mapa, tío Ya se me ha olvidado ¿Cuánto tiempo es un juego de GTA? Se me ha olvidado el mapa No te deja ¿Habéis visto eso? ¿Por qué? ¿Porque había un coche volando? Si no habéis hecho nada Para que vuelen los coches ¿Por qué coño había un coche volando Por ahí El gun smoke este En los tiroteos Tiene que ser la polla El rollo si disparan los enemigos Por el lag Pero what the fuck A ver Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Tienes que parar a ese chico Él sacó todo mi dinero Coño Ahora aparece Vale Vale, sigamos Llegan de los dos, ¿no? What the fuck, bro La puta de esos mods es que se quedan Vale, no era aquí donde quería ir Tío, me he equivocado Dios, cuánta peña, tú Me van a ver Ok Joder, macho Joder, ¿y esto cómo se maneja? Ah Que era fake Tío ¿Me han quitado 450 pavos? No, no Mira, lo bueno es que he perdido la poli En ese teleport Vale ¿Cómo se ponía la capota con la H? Vale, ya hemos llegado No me acuerdo cómo se ponía Ah, con la H ¿Se puede poner mientras me bajo? Moderno ¿Tú qué quieres, pelea? Tío, mi coche Tira para atrás Tío Y mi moto Y mi coche Y mis cosas, tronco ¿Qué pasa? Se ha cagado el perro Ah, que eso tenía que haberlo hecho rápido Oh, oh No, tío Lol Ahora si metéis el 3 Es la puta risa Pues se va a volver todo Tío Hay un gato y todo Se van a volver todos sangrientos Si botáis el 3 Tú, tú, tú Tú, tú Que me va a crasear fijo, eh Que es mucha peña esto El gato Hay un motorista ahí Mira, me elevan Me elevan Qué agobio Mato la gao El de al fondo Joder Mira la de skins que hay, eh No se repite en nadie Por favor No me puedo mover Me están moviendo ellos A ver No me puedo mover, eh En plan No me puedo moverme Si salto Si me tiro al suelo Ay, qué cojones, tío Pues hazme en paz Fuera de aquí, tío Dios mío, tío Vale, ya Bueno Coño, tronco ¿Cómo consigo mi coche otra vez? Si está roto Un segundo No, que no quiero morir Que Libri Banished Body Malo, mono, tío Dios, les podéis prender fuego a todos Joder ¿Cómo vuelvo a conseguir mi moto, tío? No puedo No puedo, ¿no? Está rota Vaya mierda Vale Pues Vamos a hacer una misión Voy a quitarme la poli Y vamos a hacer una misión No habéis dejado Yo quería tunear mi coche Pero no me habéis dejado Coño, esto es uno de los que estaba conmigo Cuando era famoso No, tío Me habéis drogado El coche no se maneja bien Drogado Qué mal Vale, vamos a hacer el viejo truco Es que he drogado No puedo conducir Vamos a hacer el viejo truco De GTA Un clásico en los GTAs Un clásico en la saga Que yo, bueno, supongo que seguirá funcionando Que es Intentar llegar a mi casa Ese es mi coche Por favor Entra Ahí Y dormir Porque voy con un colocón De sábado por la mañana Ya Un hombre se ha hecho dormir en su casa Noticia de última hora ¿Dónde está? Toma, ahí encima Vale ¿Cómo salgo de mi casa con esto, tío? A ver si lo consigo Bueno, como consiga salir de mi casa Sin saber ni dónde estoy A ver Pulsa E para guardar la partida Vale, ahora no Tengo que estar cerca de la puerta ahora, eh Porque no No sé No sé, tío Me habéis puesto una cámara Pulsa E para guardar la partida Vale, estoy al lado de la cama Entonces tendré que hacer así No puedo salir de aquí, tío Con esta cámara Ah, vale El minimapa, coño Vale, vamos arriba Tranquilo Este me lo tirasteis una vez en un tiroteo, ¿no? Vale, ya A ver, volvemos ¿A qué misión podemos ir? El Trialdón está hecho La escuela de vuelo Podemos comprar muchos negocios Está Lester Hay una interrogación aquí Vamos a esto Vamos a esa, va Bueno, preparad dos mods De... De... Me querría cambiar de ropa también Pero bueno, ya luego ponemos guapo a Frankie Preparad dos mods de cinemáticas Ahí está el touch Va, perfecto Los mods de cinemáticas son Lo mejor De este Chaos Mod Lo mejor Lo mejor Madre mía, lo que tardan cargar los taxis Yo no sé hasta qué punto compensa Coger un taxi, ¿eh? Bueno Bueno Suele ser el primero Luego cuando coges más Va más fluido, ¿no? Ok, buddy There you go Vaya mods de mierda Te viene El random sería Log 8-9-Zeta-3X Un 80-9-Zeta-3X ¿Qué es el problema, hombre? Espera Carbon-based live form Check 6 feet tall Un 80 Oye, en el GTA este no está la ropa del online, ¿no? Me gustaría No, tío No, Chaos meta ahora, no Estar date 14-9-305, el tiempo es... ...789, por el 9º meridiano, estamos claros. Saludos, CBL. Carbon-based lifeform. Saludos, Holmen. ¿Has visto, CBL? ¿Vas visto quién? No lo sé. Los desiertos han llevado. Ojalá la nieve de Red Dead Redemption 2. Eso era. O sea, no hay mejores físicas de nieve que eso. El otro día estoy viendo un vídeo de físico... ...es una raza infinitamente inteligente de seres supercosmicos... ...y de las 6 millones de personas en este planeta... ...hemos elegido a ti por ninguna razón. Y justo entonces me estaban... ...y hacer experimentos conmigo... ...cuando el barco se cayó. ¡Has perdido tu madre! Y ahora tengo que encontrar los pedazos. ¡Claro! ¡Claro! ¿Ves esto? Joder, vaya efectos de mierda con la cinemática. ¿Ves algo? ¿Ves algo? Déjame saber. Sí, sí, sí. Ok, lo voy, hombre. El otro día estuve viendo un vídeo de... ...de físicas en los videojuegos. Y es una pasada. En plan, ¿cómo están evolucionando las físicas... ...en algunos juegos indie y tal? Vale, que tengo que reunir piezas de... ...ok. A ver, que tengo el trafic magnet... ...digo, está donde va. ... ...trabajo de taxista. Vale No creo que han hecho un trabajo de taxista en este juego en mi vida Bueno, si lo requerían para el 100% sí Pero no lo puedo hacer Creo que me voy a transportar para atrás No, tío Me voy a desconducir medio dormido Es súper peligroso esto Encima el coche se me va para los lados, es verdad Cuando tiráis esto el coche se me va para un lado Míralo Porque se va durmiendo el piloto No hay tiempo para dejarle En plan ¿Puedo tardar lo que yo quiera? Interesante Se duerme Menos mal que alargué el tiempo de los mods En plan, porque hay algunos como este Que como que va encrechendo Que cada vez es más Me tiran una foto por el límite de velocidad Cada vez se vuelve más peligroso Bueno, pues tenemos un compañero ¿Cómo se llama? Ah, es Jessica, ¿no? A ver Es Jessica A ver, pero Ah, así es Jessica ¿Cómo vas? Jessica No sabía que ibas a estar hoy aquí conmigo Con Trevor los puedes llevar a la secta para que los maten Con los taxis Pues eso quiero hacerlo Porque si llevas a un puñado de personas a la secta Se ha desbloqueado una misión Y quiero hacerla Madre mía, llevo el coche hecho una mierda No, tío, me habéis roto el coche, colega Joder Te va a tomar por culo la misión Vamos, ven, señora Eso es un agente de policía ¿Qué hace? Ah, porque se le ha roto el coche Holy moly Monta, ponte el casco Bueno Pues ya que me habéis jodido esto Eh, el tiraldón Vamos a hacerlo, ¿no? Un segundo Hay preferencias Hay preferencias en esta vida Y el dinero es una de ellas Vamos, ayúdame a coger cosas ¿Qué hace con la UCI en la mano? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que la matan Nada, tío Es el que eres tonta Porque se ha puesto a disparar Dios, si me hago de oro, eh En un momentito Niconiconi Niconiconi Madre mía, tú Este mod es la polla, eh Hola, hola, hola Que lo veo de puta madre ahora Lo que no veo bien es el tráfico Vale Bueno, no voy a cogerlo todo porque si... No voy a cogerlo todo porque si no, no... Bueno, es que no veo donde he dejado la moto, tío ¿Dónde coño he dejado la moto? No veo nada, tío No Uf, me han atropellado Uf Me atropellan, me atropellan No Vale No vayas a la luz Vale, vamos a pillar Un vehículo En cuanto... Ahora A los paramédicos Admisiones de medif Qué gracios Mierda, inocencia es ilegal Lo siento Es que me han tirado un mod Tengo que mataros Que si dejo de matar Me ponen estrellas Dios Este mod está guapo Porque realmente es como no tener poli Diff everyone a minivan Bueno, vámonos Ech Uf Perdón Fallo, mío ¿Cómo vas, Oscar? Let's go Vamos a bajar por ahí Mierda, zombies explosivos Cuidado Monta ya Monta ya Que vienen Monta ya Que vienen Y no te choques contra ellos Vale, hagamos el triatlón Es que os juro que me molan más las misiones secundarias Que las principales No, no Que no me vea la poli Mierda, tío Me ha visto la puta poli otra vez Pues acaban de morir Los polis Acaban de reventar Vale, vienen por ahí Never wanted Lo aprovecho un poquito Que ya que me lo habéis puesto Lo aprovecho, ¿no? Ya que me lo habéis puesto Lo aprovecho un poquito Que esto siempre Siempre es bien esto El frutero también Dios, chaval Vamos al triatlón Tienes que reventar las ruedas Con el coche En plan Con la minibun, perdón Está más guapo Oh, corre, corre, corre Al triatlón Corre, corre, corre 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 Corre, corre, sí Vamos Rápido Tengo super velocidad Mira Qué guapa Corre, corre, corre Ay, pero no tengo Supernado Vaya mierda Qué guapo está El neopreno Yo nunca me he puesto Un neopreno Quiero ponérmelo Tiene que molar, ¿no? En plan Porque no se pasa nada De frío Cabrones Me habéis puesto En el puto helicóptero Honkbusting Eso es la hostia Ese modo Lo que pasa es que Claro, nadando No No tiene sentido ¿Os imagináis Que no me hubiesen Anulado la carrera Por montarme en un vehículo Y hubiese aparecido En una lancha? Venga, va Vamos La resistencia Donde la tengo Abajo a la derecha Es fake Es fake Seguro que es fake No tiene sentido Que crase ¿Me enfoca bien? Vale Vale Me acuerdo de la maratón Que me pusisteis Lo de que soy famoso Hostia, que puta risa Y bueno fue eso Vamos, vamos Vaya paliza Un trialdón Vaya paliza No sé cómo se bucea ¿Con la C? No ¿Con el control? ¿Con la E? No, con la E se sale El trialdón No sé cómo se bucea No sé cómo se bucea Vemos si le hice un tributo A Kickstarter En el juego o dentro Seguramente se lo hagan Porque Vale, lo bueno es que No me pueden atacar En el agua Se quedó otro knock Perfecto Va, perfecto Easy win Le hicieron un tributo A Icecat Que fue el youtuber Que se suicidó Pues Me están esperando ahí Para lincharme Tengo que tener cuidado Ay, que se me ha acabado La resistencia Pues seguramente A Kickstarter Se lo harán también Claro Le hicieron un amuleto ¿No? Espero que le hagan Una skin Por lo menos A Icecat le hicieron Un amuletillo O sea que Es verdad Y de CM Park También le hicieron un Sí, a Ubi Ubi sí que es verdad Que en todo Lo humano Están Están ahí todos Esperando para pegarme En todo lo que viene a ser Lo humano y tal Siempre son muy detallistas O sea Minions Get roasted No, tío Y el aimbot Es peligrosísimo También Aquí todos esperando Va a pegarme Verdad Verdad Eh, que me equivoco ¿Cómo se corría con la bici? Con el Block Mayus ¿No? Es que los controles son un poco Anti-intuitivos ¿Cómo se ponía la habilidad especial Con el Shift? No, no me acuerdo Hostia, me la podéis liar Que flipas Me la podéis liar Que flipas Es que lo sabía Ellos también se han caído Vale, espera Mirad a ese Espera A ver si puedo Él también se tropieza Vale, perfecto Vale, también les afecta a ellos Ok, ok, ok Digo, si no estoy jodido De cuarenta y pico segundos Con los zapatos desatados Vale Ah, que les den Ay, no También me he caído Se me ha enganchado El zapato a la cadena Vale No, no, no No Me cago en Dios Qué jodido, macho ¿Cómo vas, Estevin? Qué cabrón No hay polla Ay, no me dejan repetir Joder, tengo que ir hasta allí otra vez, macho Vaya pedazo de lluvia Ojalá un tormentón así hoy Aquí en Madrid Cojones, tío ¿Quién ha sido? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién me está disparando? Estos mamones me persiguen Que son como los mercenarios Encima, digo ¿Y por qué no me apunto? Porque me habéis tirado la mierda esa de W2 Un poco de tiempo libre Yo estoy Yo estoy Yo estoy en mi día libre también ¡Saca la pipa! ¡No puedo! Joder, con la puta mierda esa de la W No puedo apuntar Tengo que disparar de cadera, macho Fuck Madre mía, vaya tres mods hay ahí Pa' de hit Vale, uh Kira Clowns es posiblemente Lo menos doloroso que me podréis haber tirado Muchas gracias Lo único que no me gusta de estos mods Es que te sigue la poli, tío Hay algunos mods que la poli debería como ignorar Si ven por ahí los del Sultan Azul Creo que se habían pirado ya Creo que me vais a poner lo de Que todo se... En plan, que soy un imán Joder, macho Los gilipollas del coche, eh Pesaos ¿Veis acá? Es que, tío, no me sé los putos controles Pa' equiparme armas rápido Y en lo que tardo con la ruleta Ponerme la ligera Me han explotado Ahí, ya ¿Cómo se mete el zoom? Joder por culo, ya Tú, soplapollas ¿Qué? Bueno, vámonos a darle Joder Me cago en la cona Vale, vale, puedo huir Puedo huir, puedo huir Esa es la primera vez que me ocurre No Que tengo un mínimo de control Sobre este mod No Vale, vale, vale Corre, corre, acelera No Acelera No Es el señor ahí en el coche Se está intentando bajar No, señor Se ha quemado Me cago en Me cago en la puta León Vale No es mal que los coches son de acero En este juego Bayblades además, tío Por favor Por favor Por favor, tío Vale Mierda El coche está en llamas No ¿Por qué me bajo? Que está en modo Bayblades Vale Estoy intentando Os lo juro Llegar a alguna misión ¿Por qué gritan? Vale Hay un coche Pero le falta una rueda Socorro 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 Necesito un coche, tío Es que están todos Sin ruedas ¿Dónde hay un coche, macho? Que tío Tres estrellas Y no he hecho nada O sea Lo habéis hecho todos Ahí hay una moto Vámonos de ahí Joder Qué difícil, colega ¿Qué está pasando? Joder Apagón ¿Sabes? No se apaga Se apagan hasta las luces De los coches Se apaga todo Hasta el sol Se apaga A ver si puedo esquivar Al helicóptero Que me dejen ya en paz Y pueda De una puta vez Hacer una misión Por lo menos El Trialdón Estoy intentando llegar Al Trialdón Desde que he penalizado El stream Vamos, mi rey Nada Es que el puto helicóptero Es que me va a salir Más a cuenta Matarlo Sabéis que sale más a cuenta Echarlo abajo ¿Qué pasa ahora? Joder Que necesito gafas ¿Por qué si? Ahora ya Sale más a cuenta Echar abajo el helicóptero Aunque me pongan cuatro estrellas Yo creo Es que si no No pierdo la poli Nunca No estoy nada conforme Con la policía Mira, otro helicóptero No estoy nada conforme Con la poli de este juego Me parece un poco Un poco ridícula E imposible de esquivar Otro helicóptero, tío Es que me parece No veo nada, tío Me parece ridícula La poli de este juego Completamente ridícula O sea, son putos Terminators No hay quien escape de ellos No ¿Qué cojones, tío? Quería la moto de Jesús Quería esa moto Que nunca la he cogido Y también los controles O sea, que hacia abajo Sea cambiar radio Con la ruleta del ratón Y hacia arriba sea Cambiar armas Me parece una mierda Que yo no sé eso ¿Se podrá cambiar? Es que me parece Una puta basura eso Cualquier vehículo Esto A ver Siguiente arma Ahí Vale, ya Es que no me jodas O sea, cambiar de arma Rueda para arriba Arma anterior Tabulador ¿Qué cojones, tío? ¿Qué puto sentido tienes? Y no sé yo si debería Cambiarme algún control A ver A ver, ¿puedo ir de una puta vez A la peluquería? A ver si no aparece Jesús A ver, que me quiero cambiar Bueno, el pelo no Antes no habían tantos peinados, ¿no? Vale, el pelo me gusta Quiero una Peguilla fachera En el tapo Sí, pero es que Es un control de mierda En plan Me parece un poco malo Como que los controles Son un poco cutres O sea, que yo entiendo Que GTA Primero se diseña Para consola Y luego para PC Por lo menos No hacen un port Últimamente Pero, joder Un montón de ballenas Ahí fuera Vale Y quería cambiarme de ropa Pero bueno Pero aquí no hay ninguna tienda A ver, baja Que vamos al Tirealdon A ver si me lo consigo hacer Porque este Tirealdon Me está costando mucho Joder Jugando en Xbox, tío Odio No sé yo que es Más horrible Si el lag O el console experience Yo creo que el console experience Jugar a estos frames Me pone un poco nervioso Vale, ya vamos a llegar otra vez Al Tirealdon Vamos allá No hut Vale Tengo una resistencia al máximo O sea, que De puta madre No agafas de buceo Let's go ¿Qué ha pasado? Ah, que con la R puedo poner Joder Vale, vale Vamos para allá Vale, easy No pierdo resistencia, tío Absolutamente nada Qué raro Ala Ya me habéis hecho pobre Ya no tuneo la moto Una cosa menos que tengo que hacer Repossession ¿Qué es eso? Ese no ha salido nunca Ese mod No, a mí no me suena ¿Qué coño es Repossession? No sé qué significa tampoco Ese mod no ha salido jamás No sé qué es Hay algunos mods Que es que no No habéis O han salido Y nunca los habéis pinchado Que esos Que esos los del clima Y tal Muchas veces no los habéis hecho Y también como Tampoco me tiráis Muchos random effects Más que en cinemáticas Y tal Tampoco Salen a veces Algunos que Plan, que no suelen salir Por puro random ¿No? De que le dais random A mí toca Pero ese Repossession A mí no me suena De nada No sé qué hace Pues no me ha quedado Muy claro Que es lo que hace Ya volverá a salir Vale No he entendido muy bien Por qué aparece con un coche No No sé Tío, el agua ¿No os parecía más realista El agua de GTA IV? Bueno, de todas formas A ver si luego Si luego me aburro Os busco Y reaccionamos O lo que sea Antes de empezar Rainbow Six Os tengo que buscar un vídeo De físicas de agua Que son una puta locura En plan A ver que me habéis deshabilitado Creo que me habéis deshabilitado El El echar para atrás Creo Vale Kato Gans A ver, aquí no vale para nada Pero es muy gracioso Y Hongkustin también es muy gracioso Y Drank Pues lo de siempre Que va medio doblado el pavo El Kato Gans ¿Os acordáis con la minigun De gatitos? Es la polla Pero claro Para los tiroteos Y el Hongkustin Es la hostia Porque el tráfico Normal Se vuelve loco Vale Estoy borracho Nadando Puro festival de playa Porque tengo resistencia infinita Uf Uf El timing Que me podéis meter ahí Es jodido Timelapse ¿Ves? Timelapse Por ejemplo Tampoco lo habéis botado nunca Porque es de tiempo Desde tiempo no Bueno Nadar borracho es fácil O sea que chido No se me desvía mucho Rainbow Six Lo haremos sobre las 9 y media A ver que tal Los nuevos cambios Adiós a la Roni Menos mal que ayer La estuve spameando La Roni estos días Pero bueno Lo bueno de que nerfen La Roni Es que ya no me siento Presionado A jugar con ella ¿Qué coño es timelapse? Ah vale Time push un timelapse Sin más Es bonito eh El efecto Se pone en el casco Novatos El Lo de la Roni En plan como que ¿Por qué hay una ballena aquí? Tío mierda Hay ballenas El timelapse A todo esto Las ballenas Se podrán encontrar ¿No? Nadando por el juego El mar de GTA Es que casi no lo exploro Pero habían tiburones También ¿No? Y cosas así Bueno ya haremos cosas de agua Pero bueno Lo que os decía Que el Que coño Que coño Joder Me han pinchado Tío no paso de esta zona Joder Incima de eliminado No puedo repetir Fuck tío Qué difícil Me estés poniendo El puto Trial Dawn Ya yo tampoco señor Es que no sé Ni quién me dispara ¿Por qué me ponen Una estrella Si no he hecho nada Tío Me voy al agua Por favor ya basta Ya es que no sé Ni lo que os estaba contando Ah eso Que lo de la Ronnie Que desde que La Ronnie estaba tan OP Que realmente es lo que habían dicho Por Twitter Que no es que la Ronnie Este OP La Ronnie Lo que pasa es que No tiene recoil O sea realmente El arma de Vigil Y el arma de Jager Son mejores Pero tienes que aprender A manejar el recoil Y con la Ronnie no Entonces por eso Mucha gente la juega Pero en plan Que estuviese OP A mí me generaba Un poco de estrés Porque es como Dios te voy a jugar La Ronnie ¿Sabes? Que está OP Es super easy ahora manejarla ¿Podré ir con el coche por el agua? Pues nunca lo sabré Porque he volcado Antes de que A ver Ah sí Que es de locos Ah está bien saberlo Hostia You are famous Corre, corre en maratón Corre, corre, corre Que you are famous en maratón Eso mejor En maratón En tiradón El Entonces estaba como siempre Muy ahí estresado Como tengo que jugar Ronnie Tengo que jugar Aruni Tengo que jugar Moff Y ahora como La han nerfeado Pues volveremos Vamos a jugar otros personajes Ya, ya Chicos Tranquilos Sé que me voy a apuntar Tranquilos Que me voy a apuntar No os preocupéis Chicos Ahí llego Vale ¿Qué está pasando? Ah, que habéis puesto Dios, qué épico ¿No? Viene hasta los coyotes Qué épico Ahí, muy bien Me he metido en el agua de cabeza Tío, que me están pisando Tío, que me están pisando Que me están pisoteando Eh, pero bueno Pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Vale, por favor Estoy intentando moverme Ahora Me he metido en el agua de cabeza Que me han venido Hasta los del helicóptero Tío Vale, de momento Estamos bien Como bastante Primera vez que participo En el chat ¿Qué tal, mi rey? Ay Ay, como me gusta Este Este puto mod Chicos El del caos Me parece súper ameno Pero es que Cada 45 segundos Alguna mierda extraña Tío Con la que tengo que lidiar Me encanta Y además Yo que soy una persona Que le Le flipan los retos Yo cuanto más En difícil Cuanto más Qué cabrones Que me querías teletransportar Cuanto más reto haya Cuanto más Difícil y tal Difícil Que no es injusto Que no es lo mismo Eh, como que me gusta más En plan Yo desde siempre Los juegos en difícil Si hay desafíos Me los hacía Sí, siempre Siempre Me gusta que hayan retos En plan Uy va Luego el botón Y esto Este mod Me viene al pelo Me parece genial Vamos a ver Qué me tiráis A ver qué sale botado Que veo Hay mucha pelea De números Si son Quiero el clown Sí Porque como estoy En el agua Hay veces Que creo que no Hiláis bien Los mods Hay veces Que me tiráis Unas cosas Que no Que no tienen sentido Antes igual Esto en mitad Del desierto Habían cosas Para elegir Super guay Si me tiráis Traffic Magnet Que es como Si no hay tráfico ¿Por qué me tiráis Traffic Magnet? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir esto del trialdón me recuerda al stream sports el stream sports era un juego de trialdones super guapo que podías pegar a tus rivales estaba guapísimo si igual es que no tenías en mente que ahí podías haber una ballena vale, seguimos pues no os conozco yo pues no os conozco vale, a ver hemos pasado ya a la zona chunga pues no os conozco yo ya hombre, a mí me la vais a liar que hay veces que os puedo contrarrestar las putadas no voy a estar repitiendo el trialdón siete veces no sé que me vais a tirar de eso vamos, por el interior por el interior que ganamos segundos esperas tú me aparece una fagio en la cara y me chocó vale, no no, no urlada que he puesto voy segundo, ese es el primero vale vale, vale, vale podemos ganar, podemos remontar después de unos payasos asesinos es que no sé por qué no me canso no sé si es porque estoy a 100 de estamina o mirele cómo ha cortado no puedo empujarle no entiendo por qué el low radar no ha funcionado debería haber funcionado vamos, que gano joder, llevo como dos días intentando pasarme este maratón este trialdón coño, ¿qué es un maratón? ¿qué es un trialdón? mira cómo se power ahí ahí está hay un nuevo trialdón ah, que se van desbloqueando no jodas, con los créditos no puedo no puedo mirar el mapa no puedo pues nada bueno, pues nada ¿qué tal, chicos? Michael Onsio, ¿cómo va? creo que me he chocado creo que me he chocado volvió tu follower favorito creo que me estoy chocando contra algo vale a ver si vuelo más alto ojalá no tuviese gravedad es que vuelo súper bajito con el Rocketman ¿sabéis de lo que viene? Rocketman, ¿no? del típico truco que se hacían los juegos es que ya no se estila mucho eso por lo menos en los juegos en los shooters hoy en día antiguamente en los shooters en los shooters antiguamente si tenías RPG podías usarlo para saltar como no había fuego, amigo pero tirabas a los pies y saltabas más alto creo que se llamaba el Rocketman creo que se refiere a eso vaya si no pues sería rocket algo vamos a ver si podemos ir a hay una avioneta pero no merece la pena no, no merece la pena el Nailguns nunca sabré que es Rocketman es una canción también es una canción muy famosa de verdad no, no, no no, no, no no se llena este vale vale todo normal esto yo creo que es el rollo que no me puede seguir la poli es que no lo sé porque siempre me lo tiráis en sitios un poco extraños pero bueno no, no no, venga ya tío venga tío no me jodas creo que los quitamiedos no se rompen tío joder no me lo puedo creer macho hace más un mareo con estos señores aquí vale joder que mareo tú es que que ha sonado que susto macho me ha asustado no a chupar el coche por ahí va este joder si no me vuelvo a ir a Cuenca y no llego nunca tío buenísimo tío una cosa que siempre eché de menos en en el GTA Online es poder hacer esto en plan el coño esto porque eso no está en el online en plan yo cuando he jugado en el online por primera vez y vi que no estaba esa opción dije joder que de puta decepción os lo juro me decepcioné más lo dije chicos como quitáis eso es de lo más divertido ah que viene enfadado pero vas contra mí o conmigo pero que está pasando joder vaya aquí solo tengo 16 pavos y yo diciendo voy a comprar ropa si no soy el que me disparas o no no ah vas conmigo o como va la cosa o vas por tu rollo no no va conmigo claro que me voy a comprar si no tengo dinero se me había olvidado vámonos me habéis robado toda la pasta ¿cómo me llamo? ¿mi nombre propio? Miguel soy Miguel ay es que veo el tenis y me lo paso muy bien vale vamos a la B y ah esto es lo de los federales vamos a la B oye tengo el mapa sin explorar ay psicólogo vamos al psicólogo y aún tengo pendiente el golf tengo que jugar al golf con mods eso puede ser muy divertido también ay tío no no tío que estamos haciendo un salto acrobático macho estoy muertísimo estoy muertísimo estoy muertísimo trae si no es el momento pero bueno Somos tocayos Es que no hago mods a tocayos Es una norma del canal Vale, me puede volver a llamar Crazy A ver No, no, levanta Levanta que es peligroso estar en el suelo Joder, no puedo pillar un tanque A ver si me deja Vale, a ver si podemos ir al psicólogo Circula Hostia, que si robo uno se elía Y ese coche, tío Se parece que estoy jugándolo online A ver, vamos yendo para el psicólogo A ver, es que joder Me ponéis esto y como no lo voy a usar, sabes Pero claro Como me quito ahora las estrellas Además en este GTA es tanque, tanque Porque el último GTA que hubo No había Tanque, tanque Había tanquetilla Qué manera era el psicólogo ¿El coche de poli está ahí o está arriba? Está ahí, ¿no? Es que quiero perder a la poli Ah, no, no, es un señor Oye, ¿qué ha pasado? Creo que es la primera vez que veo un tanque volcado en este juego Viene, viene la poli Cúbrete Ey, ¿cómo me ven, tío? Si estoy detrás del Macho Es que es lo que os puto digo, tío Que la policía en este juego es Puto Terminator, macho En GTA 4 eran mucho más humanos No me jodas, tío O sea, estoy detrás del tanque Y me ven Va a estar imposible ir al psicólogo Va a estar imposible ir al psicólogo Te diré yo Hay que tener cuidado Que está el alien ahí enfadado Mira Toma No falla ni una el alien, ¿eh? Súper bueno el cabrón Vamos a perder a la poli Y vamos al psicólogo A ver si lo consigo, tío Que es que no hay puta forma de llegar al psicólogo Pero, ¿por qué voy con un montón de De gente dentro del coche, tío? Claro, con razón me sigue la poli Se pensará que los he secuestrado, tío Míralos Hola, ¿y ese smart? Qué guapo, ¿no? Líbrate de la poli Pero, ¿cómo que me libre de la poli, tío? Pero ¿Pero esto no sirve precisamente Para quitarse la poli? Este coche, tío O sea No entiendo Esto no es para quitarse la poli Porque no Desde cuando los santos justos No son para quitarse la poli No, este no Este mod no Ya no sirve Desde GTA V Pero ya esta mierda De no poderse O sea Ponen un puto juego Que la poli es Cristo Cristo Rey Y te quita Anda la puta mierda, tío Menuda cagada Sinceramente Lo de la policía En GTA V Cagada de manual O sea Para pedirle a la poli Tienes que estar Metiéndote en callejones Y tumbándote debajo de un coche Vaya puta mierda Creo que si me quedo quieto Se me comprime el coche, ¿no? O no No sé La otra vez que me tirasteis esto Fue más horrible La poli se quita los customs Cuando las estrellas parpadean Anda a chuparla, tío Vaya mierda Vaya mierda Hacen realista unas cosas Y poco realista otras Es que no No tiene sentido ¿Dónde está el salto acrobático? Que no veo una mierda No, vale, está ahí Joder, no veo un cagado, ¿eh? Es eso el salto, ¿no? Sí Claro, es que este Por ejemplo Este cuando tenía Cuando tenía What the fuck, man Vale Tengo que hacer una cosa Joder, tío Es en serio, macho Tengo que hacer una cosa Pero ya Pero ya, 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 ya Ya, 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 ya Rapidísimo Fake crash No, esto es crash de verdad, ¿no? Sí, esto es crash de verdad No, no lo voy Fake crash Vale Mamones Tengo que hacer esto Pero ya Vamos Coge dinero Que estoy pobre Con este Ay Vale Ya tengo dinero Joder Es que me habíais arruinado Perros Me he dejado una bolsa Por ahí ¿Dónde hay más pasta? Ahí Vale Y tengo aquí mi moto Vamos al tuneo Que era lo que yo quería hacer ¿Dónde hay? Bueno Por la M Los saltos justos Ahí Que vuelo Tío Tiempo para hacer una recogida Me piden Pues Vamos a Joder Es que hay un evento También aquí aleatorio Macho No doy abasto ¿Eh? Contra Imposible Batch Justo el puto Simon Sess No le des al W ¿Cómo coño me muevo? Si no le puedo dar al W Cago en Dios Y pierdo la puta moto Que es lo que quería tunear ¿Cómo avanzo? Si no puedo darle al W Así de lado Pues de lado Bueno pues ya no puedo tunear a Rust ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está la P? Aquí Joder El vehículo es Splatoon Impact Que no se toquen Me da miedo Vale Hay que tener cuidado Porque exploto Si me choco Exploto Ya ha chocado uno por ahí Ya Manía tiene un juego De meterme zoom Cuando estoy En coche Creo que es porque Lo tengo configurado así No Y me ponen estrellas Pero si no he hecho nada Tío Ay Dios Los putos polis Es que es imposible Oye a ver Vamos a ver ¿Por qué me he muerto? ¿Me ha dado un paro cardíaco? ¿Cómo va la cosa? Ingresos semanales Y pierdo dinero Tío Si es que no No gano Para disgustos Esta es la única forma De llegar a los sitios Los putos polis Me parece una mierda Lo peor de este juego Son los polis Los polis Y Me cago en la puta Y Y lo de que hayan Cuatro hospitales En todo el juego Lo peor Lo peor Lo peorcito De GTA V A ver Qué guapa la furgo Llevo la furgoneta A la tienda Antes de que se acabe El tiempo Tres minutos Verás Esta zona Qué guapa está A ver Espera Que tengo que pasar por aquí No Todo el mundo me ataca Tengo que tener cuidado Me atacan hasta los de los coches Menos mal que no tienen RPGs Ni pollas Que hay veces que se combina Ya os digo Igual alguna vez Me animo a ponerlo De que podáis poner los mods De dos en dos En lugar de uno en uno Que los pongáis de dos en dos Para poder combinar Ladrón Mierda 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 Aquí hay mucha gente Débate de la poli Anda la mierda La poli me está viendo Pues no sé De pronto me han visto Se me han puesto dos estrellas Porque sí Es que lo de la poli Tío Joder Insane gravity Me cago en mis muertos ¿Qué es esto, tío? No Se me jode la furgo, tío A la mierda A la mierda, macho Nada, nada, tío Y encima One hit cow ¿Sabes? Por si acaso Sobrevivía El one hit cow También funcionará Contra enemigos Sí, ¿no? Es que Mods por cinco, tío Vale Estoy a uno de vida No hay un botiquín por aquí Ya, ya Sé que sin hierba No hay negocio, bro Pero yo ¿Qué quieres que le haga? Ah, pues sí También funciona Contra ellos, ¿no? Sí One hit cow Vale Vale A ver Vamos al puto psicólogo Que era lo que estábamos haciendo Que me he cambiado este suelo Por el dinero Lo digo Lo cojo dinero y tuneo Pero no me habéis dejado Vamos al psicólogo De una puta vez, tío Imposible Llega al psicólogo, ¿eh? Qué conversación más Agresiva, ¿no? Ya me ha vuelto a cambiar de ropa Al Michael Vale, está marcado Vamos al psicólogo Vamos al psicólogo Vale Vale Uf, qué gusto Qué horror, tío ¿Esa es la secta? Un momento Es que he visto un coche Ahí dentro Vuelo, ahí ese coche No puedo entrar Esta es la famosa secta, ¿no? De los Kiflon Y cómo no tiene forma de pene Porque todo tiene que tener forma de pene Ahora que me fijo En este juego Todo tiene forma de pene Un momento, señor ¿Por dónde salgo? Por aquí, ¿no? No importa Qué guapo este coche, ¿no? ¿Cómo se llama el coche? Lo puedo saber No sé cómo Me mola, me mola Aunque a mí realmente Me gustan más los coches Tipo Otros tiros Es que me gustan más Otro tipo de coches A mí los deportivos En plan A gusto personal De la vida real No, no, juego Claro No, super hot, no No, super hot, no Vamos Ponte bien Ahora Ya, ¿no? Ya Debería ponerse Es que el super hot No sé O sea, si estoy haciendo cosas Creo que no se para el tiempo Si dejo de hacer cosas Se para el tiempo O algo así No lo entiendo muy bien Es que como no he jugado al juego Pues no lo entiendo Vale, a ver Que llegamos al psicólogo Preparad los mos de vidi De Premendo conductor Pajurri Muchas gracias, Rubén Soy un conductor De locos Preparad los efectos De Vidia Oye, me pones súper nervioso Muchas gracias, Rubén Tío, por estos 7 mesazos Te quiero Te como el ano Ven Mira el cochecito Tiene el psicólogo Vamos para allá Confío en vosotros Vaya puta mierda Defecto a vestir Me estoy acordando De la última visita Al psicólogo Ahí hay buenos Ahí hay buenos Ahí hay buenos El uno y el tres Son buenos El uno puede ser gracioso Todo el otro Y el otro Que es lo que Hablamos El año Sí, bueno Obviamente Nunca conociste A mi viejo Amigo Y Él le llamamos Tony Pensaba que Él se llamaba Trevor Oh, mierda Eso es Porque me han salido De los putos Nocaus meta En vídeos Todo el rato ¿Eso fue tú? ¿Y tú? ¿Has convertido las cosas? No, no No realmente Pero eso no es el punto Quiero Eso es El punto El 7 o el 8 Diría yo Se va a hacer nadie Por favor I mean I mean Why am I paying You all this money If not to be honest For once It felt Good That government Guy i told you about He got wind of it It's fine Expected Problem is He's not the only one He fucking found me doc My old pal Trevor el 3 no sé el 3 es pagar tiempo o el 4 o el 2 ¿cuál data? no realmente no me parece tan sorprendido es solo un poco de roba en las caras oh hice algo peligroso en realidad nada más ahora es cuando necesitamos más sesiones Michael te tomaste un mal turno un largo camino aceptar cosas no me gusta mucho doctor es la verdad prenderle fuego al psicólogo puede estar bien no se se verdader ya había un helicóptero porque si las 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 y no se prende fuego joder ah tío vaya estafa y justo estaba el 3 ahí el 3, el 3 a ver si da tiempo por favor que de tiempo que de tiempo que de tiempo si, si, si da tiempo jajajaja eso ha dado tiempo se puede subir a su casa rollo al tejado ya os digo este mod si lo ponemos rollo que podéis conveniar rollo por ejemplo esto de que todo se teletransporte e invencibilidad o cosas así seguro que es súper divertido a ver pero no se puede ver me ha llevado bomberos bueno a ver ya hemos ido al psicólogo perfecto mira toda esta zona está sin descubrir toda esta zona deberíamos descubrirla pero bueno vamos hay una matanza pues vamos a venga vamos a a los federales estos cabrones a ver que me dicen hay cuidado que explotamos como se pitaba cola eh con la G con la H no con la H son las luces no me acuerdo como se pitaba con la R con la Q no como se pita con la T con la J no se con la H no se con la H no se con la H cuidao 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 pues nada me cago en Dios hasta donde me vais a mandar bájate bájate tú me va a comer un tiburón seguro si no me mato antes me mato ¿no? ¿cómo se ¿cómo se emergía? que se me ha olvidado así ¿no? no no joder ¿cómo se emerge? joder es que no me sé los putos controles de nado tío me da una rabia no hay nado aquí movimiento no joder ¿cómo se no sé cómo se emerge tío shift y ese vale gracias nada me muero gracias tío joder macho es que como no he hecho nada de buceo todavía pues cada vez que caigo en la había un tiburón ahí tío cada vez que caigo en el agua me me ahogo porque no sé nadar no me sé los controles y como son menos intuitivos que la hostia tío que coño dos estrellas bouncy vehicles lo que no sé lo que no sé es como se pita así es como se escapa de la poli en GTA 5 me parece una basura de sistema da igual si es que te encuentran da igual lo que hagas porque te encuentran tío todo bien eh eh pero sigue la poli sigue saliendo donde estoy eh es que lo que yo aquí es completamente ridículo como funciona la policía en este juego joder tío podéis dejar de a ver si ahí como se giraba el coche en el aire en plan con el espacio me dijisteis ¿no? sí más o menos ahí me gusta mi compacto con la S se pita ah vale pues antes no sé por qué no ha pitado porque le he estado dándola eh continuemos el inferno joder los los ciudadanos son compañeros de Rainbow Six los ciudadanos son compañeros los ciudadanos son compañeros de Rainbow Six estás en ese gulf sabes que tengo una competición que viene mira ¿podemos hablar de esto dentro? eso es es cambie como siempre te lo hagas hey tú escúchame ¿me dais un rato? mi esposa ha ido crazy voy a dar unos dólares a tu camino sí si tuviera un vehículo para darte un rato en ve ve lo que puedo hacer lo ha tirado todo vale ya tengo coche bro 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 que gratuito joder macho estos que son del islam son hasta los cojones tronco a ver opa capita es que te robo el coche mirosima se queda pendeja con esa explosión joder me ha sonado eh bueno pues vamos a continuar con mierda ya me sigue la poli vamos a continuar con el objetivo principal low pitch porque soy medio calvo tío que asco de pelo me lo tengo que cortar wow ahí está vale es imposible hacerse una misión de esas que salen de vez en cuando porque es que me la puteáis siempre bueno pero eso no es misión eso es como esos eventos se repiten bastante o no es que no lo sé pues por ejemplo en el red de redemption yo sé que habían algunos que eran así que se repetían cada x pero luego yo sé que hay otros que son como únicos no tío el blue no asco como lo no sé como os puedo gustar tanto joder ahí arriba hay un poli tío y como son cristo rey de pronto deciden darse la vuelta veis oh mágicamente deciden oye pues vamos a darnos la vuelta que parece que es lo mejor que se puede hacer es que mi y mira 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 para allá que iba para donde estaba ya por dios la puta poli tío si me parece tal basura como funciona la policía en este juego aparte que también creo que en este juego la poli como que salta más a la mínima y que en otros GTAs podías liarla más hasta que te seguía la poli bueno no digo nada pero vuelvo a ver cinemática eh ir preparando los mods de las cinemáticas mira que bonito este sitio hay que subir por las escaleritas no o no o por la rampa por las escaleritas roof entra en su esto no pues gracias muchas gracias chicos voy a mirar por el telescopio hay un montón de telescopios me parece tan chorradita esto o sea por qué puedes hacer esto es que me parece tan tontería pero bueno gracias un detalle vale creo que me vais a tirar a un porque habla nada si pero si no hay mod de vos a ver que esto es main story le tiraría un 8 un random pero que votais muchachos random esos tres efectos no va a funcionar ninguno en una cinemática el traffic magnet podría funcionar si estuviésemos en una zona con tráfico pero si no no o si estuviese el globo aero estático por aquí el 6 puede funcionar o el 8 son los dos que funcionan ahora lo bueno es que aprendes inglés parece un listening de inglés que rico yo necesito tu carrera ¿no? y vamos a hacer salvarlo juntos porque tú y yo sabemos que no podemos dejarlo de mierda ahora el random el 3 no va a servir el 2 el 2 puede servir pero y el 1 no vale para nada el 4 ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a César? la agencia dice que está muerto 8 8 otra vez joder estamos teniendo muy mala suerte con las cinemáticas ni un forcefield ni nada hijo de puta me he quedado sin me he quedado sin en su espalda y el abdomen sugerirá una fortaleza para los hamburgueses ¿qué fue eso? no te preocupes es solo gas no 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 es reanimación si quieres si quieres cortarlo en la oficina vas a perder la nerviosa si me he quedado alrededor de los cadáveres esto no es correcto el fresco es diferente los que has visto han estado en la caja por una semana todavía puedes sentir el café de este chico si lo digas las cosas que he visto en este lugar un hombre grano puedes ponerlo en un baguio de sándwich los cuerpos que son más maguitos que la carne esta baguina aquí es una bendición ves las capilleras alrededor del nariz un apólico bueno ya os dejo elegir me voy a levantar me puedo levantar cuando quiera recuerda al hitman blood money esto puro se dice cigar hijo de puta nada toma pues boludo encima por 5 de mods no 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 que no esté tiempo a votar giros a la mierda no se ha dado tiempo menos mal a chupar vamos a buscar el cuerpo del pibe este que me ha dicho David se llamaba tiene una pizza ahí pero que gente más poco profesional este es el ascensor menos mal que hay techo joder ha saltado la alarma tío puedo ponerme en primera persona menos mal que hay techo el 7 puede ser una putada para el tiroteo yo os lo dejo caer ahí porque os recomiendo que me putéis no tiene sentido bueno pues aquí estamos en el techo todo bien eh porque se se ha quedado ahí abajo lo que pasa es que en mitad de vida me da una hostia contra el techo y ahora me voy a dar otra contra el suelo gracias por la rampa chicos si no me hubiese puesto a lo del ragdoll a estos no los habría matado esos son así vale hay escopeta ay guapo me encantan los tiroteos de GTA me encantan me encantan más que a los a la gente le gustan los coches y tal a mi lo que más me gustan son los joder tío apagón dios era un botiquín de puta madre ven ahí cojones no veo nada tío ah son ascensores esto es una puerta tío es que no veo una mierda ahora vale ya me entero hay algo ahí vale vamos para las escaleras joder pues si que hay esta escopeta es la escopeta normal ah pues si tengo que ir hacia arriba ¿no? si pero hacia abajo no se puede que no tengo balas tío ¿por qué no tengo balas cabrones? one bullet mag puta mierda vale ya me lo habéis quitado pero me habéis dejado sin balas en la escopeta tengo dos tipos de pipa es por aquí ¿no? ah no vale heavy recoil este no lo he probado todavía no sé lo que hacer nunca me lo habéis puesto joder joder se me va a cuenca la mirilla tú yo soy que llevo pistola con el sufu tiene que ser horrible joder oye mola eh es mucho más realista tío mola mucho más jugar así mola mucho más así el super hot es que es un juego como que ralentizas el tiempo cada vez que hay acción o algo por el estilo kick flip es un kick flip de skate que lo hace con el cuerpo y everyone is bloody es que me ensangriento para lo que queda de ves cada vez que hay acción y cuando no hay acción creo que recupera su tiempo para recuperar el timing normal hay acción porque me estoy chocando en plan es una cosa un poco rara me descojono vale vámonos ¿puedo no poner el cristal con la cabeza? si espera intento salir salgo en plan épico voy a salir en plan épico a ver si puedo ay no a ver si lo consigo ah mira me han devuelto ya las armas bueno ni que tuviese muchas no no me deja tío ah no no me deja porque hay cinemática me cago en el doomsday los ha pillado a ellos me va a pillar a mi va dios 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 espérate que hay una gasolinera cerca ha petado ha petado ha petado demasiado era era demasiado ahí era era demasiado jadeo ha petado vamos a reiniciar no no es fake crash porque es que había demasiado demasiado jadeo eso y que los mods rollo el de las ballenas se queda por lo cual las ballenas salían por ahí que las sigue cargando el la otra la de la noria que también estaba por ahí cerca también está cargada el chimpancé que había por ahí al principio del juego también está en plan que todo ese tipo de mods se quedaban guardados y de vez en cuando peta el juego a ver que lo pongamos a pantalla completa ahí pone el heavy recoil perma no sé cómo se puede poner el perma pero tiene su gracia tiene su gracia el heavy recoil perma oye el sumo ese tiene como la si no fuese porque el rubber banding de gta es exagerado tengo unas ganas de gta 6 oh dios pero inimaginable en plan de una historia nueva de unos gráficos nuevos de una interacción con el mundo nueva es que ese juego o sea en desarrollo está pero es que va a ser porque el red de redemption 2 fue puf pasa que hay mucha gente que el red redemption pues no le gusta por la temática o lo que sea pero que juegazo tío y pensar que eso lo pueden hacer con un gta te vuelves loco pues nada te voy a repetir la misión entera voy a cambiarme la ropa aprovechando que estoy aquí que no me gusta el traje para empezar las gafas fuera joder que ropa más fea podría ir a comprar la ropa la verdad no me gusta nada de lo que tiene pero nada estuvo feísimo es feísimo todo vamos a ir vale vamos de compras voy a intentar salir de la casa vamos he salido el orange ball ese no sé que es tampoco el spawn orange ball no tengo ni idea vale ya sé lo que es pero esto para qué o sea que hace esto es un ponsobis no quiero un ponsobis quiero un pues esto quiero esto vale mirad a ver si va bien porque igual se ha desconfigurado lo de la votación si veis que hay tongo me decís en plan si veis que lo que estáis lo que parece que va a ser votado no sale votado me lo decís y lo arreglo vale porque con el reset no sé si se pierde ya no me acuerdo ahora tengo que ir al cine 30 millones pero que te piensas que soy 30 millones estamos locos pero esto es un ponsobis tío yo no quería ir aquí he dicho pero what the fuck como que tienda esto no yo quiero pues esta esto también es un no esto es un suburban esto esto yo quiero ir al suburban yo what's up man what's going on brother i don't know if i can take this any much if i don't get some gags look out welcome to the cinema no mobile phone no talking or toddlers and please be considerate to your fellow moviegoers no masturbating uy me salio sin querer tío no me quería salir ay el lock camera que horror es como jugar a los GTAs viejos ay 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 eso horrible os acordáis cuando me quejaba de que la cámara del vehículo era fija en los GTAs viejos que siempre le metía un mod pues ah que asco tío bueno me lo puedo mover en en vertical a ver no puedo entrar en la tienda de ropa hasta que no acabe con los payasos una estrella aneros a tomar por el puto culo tío o sea me están disparando y me ponen a mira es que es lo que yo os digo que esto no tiene un puto sentido lo de la policía en este juego es completamente absurdo encima me están disparando al lado de la comisaría es que no te creas tú que me están disparando en la playa puta mierda la experiencia de policía estás tú que drogado puedo conducir no es que vaya drogado es que es lo siguiente a ver si puedo comprarme ropa no va a ser imposible porque todos me atacan espero no cruzarme con ninguno que vaya armado vale no me quiero pegar con nadie porque si le pego un puño a uno viene la poli es un rollo joder no vale o sea vamos a ver es que encima no veo nada tío uff vaya combo más horrible hay un evento según el minimapa aquí enfrente de mí pero no sé de qué va porque no veo nada en plan es que o sea todo el mundo es fantasma equipo de noticias y necesito las gafas o sea todo junto todo va a la vez a ver ahora vale hay un mimo a ver que pasa y cual es el evento no me queda muy claro como es el evento ya está esto es el evento en plan un señor que y mis armas a ver que los conozco no, no sé qué es chope ni zorra puto jesucristo ¿cómo puede ser tan difícil llegar a una tienda en GTA? o sea mi objetivo es llegar a la tienda y es imposible bueno vaya mezcla de mods hay ahí tú cada cual más peligroso si no es la policía es jesucristo si no es jesucristo es que me teletransporto a la cuenca si no es horror venga vamos vamos let's go opa pero ¿por qué me ponen estrellas? pero vamos a ver no lo soporto ¿eh? no soporto lo de la policía en este juego o sea la policía en GTA 3 era horrible pero aquí ya es ridícula tengo que bajar porque el coche peta a tomar por culo es que me corta mazo el rollo la puta poli porque ahora venga otra media hora corriendo porque tardas un puto año en quitarte la poli de encima ah no 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 Joder, hay que esconderse en cada sitio, macho, que lleno es, eh, vamos, que llego a la puta tienda, que coño, otra vez que se me rompe el coche, tío, no llego, es que no llego, el cargo plane alguna vez aparecerá bien, o siempre va a aparecer roto, bueno es que nunca entra realmente, y otra estrella que me ponen, completamente de gratis, tío, me descojono con esto, está aquí la peña, por dios, una puta poli, macho, bo, buenísimo, venga, donde estoy ahora, ah, bueno, me sirve, hay una tienda de ropa ahí, de locos, vale, y me sigue, vea, la policía también está por aquí, eh, es que es una broma, o sea, ni con el teletransporte te libras de los polis, tío, soy buenísimo, ok, bueno, la poli, cuatro minutos, cuatro minutos con la puta poli, ya, joder, lo juro, eh, qué puta basura, a ver, por favor, joder, es todo feísimo, tío, no, no quiero esta ropa, joder, tío, por favor, hay ropa normal en este juego, por favor, bueno, el bañador no está mal, eh, esto es muy de Michael, esto le he pegado, no, esto es muy feo, es que solo puedes, pero es que tienes una ropa de mierda y mucho cuidado, eh, qué fea es la ropa del Michael, tío, eh, ¿por qué no puedo comprar? joder, ahora no me dejan comprar por el monte, qué raro, ahora se me dejaba, ¿no? la gafa es que no quiero, realmente, porque, vale, esto es lo de antes, joder, es que la ropa es fea, eh, no le puedo poner gorras a este señor, a ver, me ha quitado el bañador, tío, nada, la ropa del Michael es feísima toda, eh, o sea, no hay chance a ponerle algo guay, que no me cambien los pantalones y no me he comprado nada, ¡eh! yo que se ponte eso, güey, es lo más normal, y dinerito, vámonos, depende de la tienda, bueno, también es, ¿verdad? pero, joder, informal, o sea, Michael sí tiene muchos trajes y su puta madre, bueno, repitamos la misión, vale, Martin está ya contento, vamos a ir pidiendo un taxi, vale, habrá caído mazo de dinero encima de la tienda, pero bueno, y nos vamos, vale, y tengo siete emails, y es que el ropa de gante no quiero, los quiero llevar en plan, puta, que no era aquí donde quería llegar, espérate, que me he equivocado, bueno, sí, ¿qué coño? espérate, mira, esto, esto, esto me gusta más, me gusta ir así, en plan cutre, en plan hawaiano, a ver, ¿qué más tiene? está mola, este pesado no, no se puede poner abrigos, a ver aquí, lo vamos a dejar así, bueno, pues nada, no hay, vale, pues vamos a la misión, otra vez, puto crash, no, se ha asustado la mar, tío, qué pena, me lo quería llevar, a ver, vale, esto es lo de antes, esto es lo de la munition, esto es a munition, esto es Santos Custom, esto es a munition, es que tío, los semillas de la munición, me disparan porque sí, va a variar, vale, todo normal, joder, hoy no toca Rainbow, por la noche, por la noche, por las tardes, vamos, no juega Rainbow, a no, que le pasa a las ruedas, en serio, no tiene ruedas, pero, joder, si no hay, no sé llegar a la misión, que no me sea el mapa, esto es una mierda, eh, Rainbow solo juego, por las noches, o, o, pero que le pasa a las ruedas, de los coches, tío, si no habéis tirado nada más, o cuando hay eventos, o no, así son, o algo así, si no, no, si no solo por las noches, bueno, supongo que habrá que ir para el norte, jugar así con, Dios, jugar así conmigo, pues, yo creo que voy a ir con el equipo de siempre, si me va faltando gente, si suelo invitar, pero, vale, a ver, es difícil, conducir así, vale, Dios, complicado, eh, complicado, complicado, super runny, super jump, virtual reality, y bueno, y el insane gravity, vale, virtual reality es una puta mierda, así que, dale canario, muchas gracias, por la sub, ¿cómo vas? dos meses, ¿cómo te vas? muchas gracias, joder, soy Spiderman, que mareo a la primera persona, es horrible, vale, vale, creo que me vais a tirar lo de teletransportarme, es que Spiderman ha aterrizado de pie, voy a hacerse taxista, no veo nada, ¿qué? ¿pero dónde vas a ser hijo de puta? ¿mira dónde me ha dejado? ¿pero serás puta mierda? déjame en el observatorio, ¿no aquí? tío, es que no veo nada, ¿dónde hay un coche? pero mira, ¿dónde me ha dejado el cacho mierda, tío? el muñiga vaca, esta, ah, mira, el 2 podría funcionar, eh, voy a volver a ver el vídeo, para que sea gracioso, y para enterarme, porque antes, antes no me he enterado, o sea, no sé quién era el tío, al que estaba buscando, o sea, porque tú lo llamaste, madre mía, ¿qué? tú lo llamaste, Trevor, un par de días hace, pero no hemos hablado, ni nada, pero si no, cuando, él empieza a preguntar, sobre por qué no estás, en el norte de la canadina, en el norte de la canadina, hostia, las venas de Michael, oh, oh, el 7, el 7, el 7, pero vamos, sin dudarlo, si tus problemas, son, mis problemas, entonces, creo que eso significa, mis problemas, son, tu, ajá, ajá, nada, ola, sí, alguien viene a mi oficina, starte leer mis, los datos, verán las cosas que hice, sé mucho, se puede cumplir, conseguir un día, pero tú? tú, tú, tú desgraciables, Prick, I'm made your career And we better go back saving it together No, we can't let it go to shit now What do you need this guy burden and The agency claims he's dead. We at the bureau think they're full of crap. We think he's being debrief So He's tanto lleno de sangre Ay, espero, espero que GTA 6 lo hagan también más violento Oh, hubiese sido la polla haberlo traído aquí el forcefield You are famous El 7 puede estar jodido para los tiroteos A ver ¿Qué tenemos? John Doe No hay nadie No hay nadie Puto Vamos 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 Madre que lo parió, fallé, se me lía, se me lía, joder, no, Dios, ningún smoke que friend throwers, no me veis que no veo una mierda tío, complicado eh con esos dos mods, difícil Oh no, Bush Boys no tío, que no entra tío, el puto Bush Boys no entra aquí Me tiráis esto, teniendo Bush Boys me tiráis esto, en serio Kato Gans Saca la pistola, cabrón Hostia, el uno puede ser jodido No sé, ah porque ellos también disparan gatos tío, que está pasando Coño que ellos también me disparan gatitos tío Toma, toma gato Chocan los gatos en el aire tío Vale Coño No No tío, puto ragdoll, puto ragdoll, es que eso es una mierda Ay, puto ragdoll, es jodido eh Eso lo hace mucho más realista el juego Me ejecuta Hostia, que sigue activo, se me había olvidado WTF Un momento de calma No hay una forma de anular la gravedad No hay una forma de anular la gravedad Vale Bien el techo, ¿no? Bien, ¿no? ¿Qué cojones? Porque suena como alguien es... Mierda Me la puedo omitir eh Joder, tío, es que mi hijo es un mamón Mierda Jajaja 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 Muchas gracias Socrat Ostia Hola, las sub Joder, eres un cabrón eh Superbueno Muchas gracias tío, por la sub Muchísimas gracias Siete meses Nada bien, tío Me va bastante bien Joder ¿Pero cómo voy a matar a alguien Con esta cámara, tío? Si ni siquiera sale el Tengo que tirar un poco a ojo, ¿eh? Creo que lo he matado Sí, sí, tengo que tirar a ojo No puedo apuntar Me va muy bien, tío No me puedo quejar Bueno, sí me puedo quejar Pero siempre nos podemos quejar De algo, ¿no? Pero me va bastante bien Yo no veo una mierda O sea, estoy disparando Por disparar Menos mal que tenía a la ligera No radar No sé qué es Pero debe ser algo de disparar No tengo ni puta idea De qué puede ser Qué guapo el tiroteo, tío Es que me encanta, ¿no? Por aquí había vida, ¿no? No había vida por aquí Ah, sí, ahí No sé cómo estaré de vida Pero claramente bien no Vale, sentado ¿Qué pasa? Oye, ¿qué pasa? ¿Hola? Pues ¿Hola? Es que no puedo Tío, putos bugs, macho Pues me vamos a quedar sin saber Qué coño es esto Pero tiene pinta de ser muy divertido No puedo como reiniciar Desde el último punto de control Aquí, ¿no? No ¿Qué se puede hacer? Rueda A ver No, no Que se ha quedado aquí como Bugueado, tío Espera, lo de Nightwins Es que no creo A ver, Nightwins debe ser Que se grapa la gente a la pared, ¿no? Y esas cosas Tiene pinta Sí, pues son como Es una pistola de clavos Hostia, pues puede estar muy guapo ¿Vosotros creéis que es el mod? A ver Ah, pues sí Joder, pues es el mod Que mal Se ha quedado ahí Entonces vamos a estar en una bolsa de basura negra A la sala de La... ¡Guau, cómo mola el aimbot! Rápido, rápido Aimbot, aimbot A ver Lo he matado Ah, sí, lo he matado Lo he matado Ni siquiera sabía dónde estaba Ya está Y sí Y sí Muchas gracias por la sub Let's go Vale, ya tengo mis armas Ok, pues vámonos Muchas gracias, bro Por seguir apoyando el channel Ay, ahí no afecta aquí Qué pena Uy, ha modado la poli ¿Para qué apunta haciendo aimbot? Pues creo que solo se activa con Apuntando No veo un cagao, tío ¿Se sale por aquí? Ah, pues sí Joder Es que no veo nada Aquí hay un callejón ¿No? ¿Por aquí? Es que no sé dónde estoy, tío Aquí creo que a la derecha No A la izquierda, entonces Móvete Joder, lag, tío Tío, le quiero cambiar el pelo a Michael Me pone muy nervioso que sea calvo, ¿eh? Vámonos No me gusta nada que la poli Es que lo descone Es que no me gusta No me gusta Hey, necesitamos hablar Quick, me envíe a esos oil derricks Justo fuera de la ciudad De las cintas rurales Y asegúrate de que no estás tail Man, eso no suena demasiado bien, hombre Mira, estoy en mi camino Joder The Blade Hungers Dave, ¿qué fue eso? ¿Sabes que hay algunos espucos que yo acabo de entrar? Me siento No, no son buenos personas Si eso es una consolación ¿Qué está pasando? Hay un gran objetivo Hay algo en los ojos Los datos, los algoritmos Están viendo los gráficos Los que encuentran Los bancos o la agencia Están ganando un gran aumento Como la moto de este hombre Menos mal que habéis puesto a Breakbusting No a Fullfield Pues si habéis puesto a Fullfield Seguro que mataba a este El coche Un gran viaje ¿Qué es lo que está pasando? Las cosas, ¿vale? Mira ¿Sabes? Te dije que te conocí A gente Los bancos Los bancos Los que miraron después de mi Cuando me retiré ¿Tienes? Sí, lo hice Quiero decir, creo que lo hice No sé, no sé No sé Dios mío Franklin Tengo tantas historias No puedo ni siquiera Dejad Estoy lleno de lleno Sí, pero tu lleno de lleno Me dio mucho papel ¿Una score con ti? Me hice más dinero Que nunca hice Hustle Sí, quiero decir Yo soy un gran típico Pero, ¿sabes? Es la otra cosa Que no tengo que descubrir Entonces, ¿qué es el problema? ¿Qué es el problema Con el buro, hermano? Este clavo Quiero decir, él es un ok Llego F***ing cocksucker Hemos hecho un negocio Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo No iba bastante Como iba a ir El chico se mató Así que tengo que ir En un programa Informal Protegimiento de la protección Él me ayudó No me revelé Los secretos de su Y todo fue genial Los problemas Empezaron Cuando recién Me became No retiro Quiero decir Él aparece Llega, empieza a llamar En favor Me dice Me hacer cosas Quiero decir Mira, Franklin Estoy trabajando Para los f***ing Los secretos Oh, f***, hermano Oh, f***, hermano Sí, y eso no es Incluso la peoridad ¿Dónde te digo No, f***ing con eso F***ing con eso F***ing con eso Más Más Trevor y yo Tenemos historia Complicada F***ing historia F***ing Hace Hace mucho De cosas Que no me alegra De Ok, nunca Decidí ser un ángel Pero te encuentras No, f***ing con eso Me llevo a la cárcel Los f***es Tampoco Y yo no sé Ni de las No, f***ing Cabe Que no F***ing F***ing Casi Me Un Tampoco F***ing 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 ¿Dónde estoy, tío? Debajo de él. Vale. Ah, es que estaba debajo del mar. Vale, vale, vale. Vale. Joder, media hora para cambiarme de ropa y me cago en mis muertos, ¿eh? Vale, guay. Vamos a pillar a Trevor. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se ha cambiado de pelo, de ropa? Tío, ¿por qué me cambian...? Scooter brother. Toma easter egg. ¿Por qué me cambian todo, todo el rato, tío? Es un porculo, ¿eh? O sea, ¿para qué coño...? Mierda, 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 mierda. Mierda. Que voy en una scooter, tío. Con un casco militar. ¿Por qué no paran de cambiarme cosas, tío? Es horrible, ¿eh? A ver, Maude. Coño, el Monte Chilean, ¿no? ¿Es eso? Vale, esa es fácil. Hacemos ese. En cuanto dejan de haber putos zombies que se estampan contra todo. Atropelladlo, por Dios. A ver, no se ha pesado, ¿eh, zombi? Gracias. Mmm... Finance Guide. Mi favorito. Bueno, pero claro, aquí el taxi no puede llegar. O sea, que mejor aquí. Claro, el taxi da monte... ¿O sí puede subir? Bueno, pues acaso. Yo creo que no puede subir, ¿no? No lo sé. Supongo que no. No, porque ahí no se puede subir. Chau, lo hace señor. Joder, no tengo dinero, ¿eh? Soy más pobre que las ratas, tío. Brad. Ahora le leemos. Era necesario esto, tío. No veo una mierda. ¿Puedo usar el móvil mientras estoy en el viaje? Joder, qué puto horror, ¿eh? Dios. Es horrible. El deep fried este. El freído intensamente, ¿no? Es que no puedo ni mirar. ¿Os acordáis que tuve que quitar el de dar vueltas? No sé por qué. ¡Oh, qué bonito! ¡Mira! ¡Precioso! No, un parachute. El easter egg que tanto dolor de cabeza trajo. ¿Y el jambo? Ay, tío. ¿Cómo dio esto? No es fake, además, ¿no? ¡Ay! Lo que me da pereza de esto es que apareces en la puta torre. Bueno, mientras me leo esto. Hola, soy Brad de la cárcel. No, debe ser un impostor o algo. Así está muerto. Vi fotos de funeral. Lo sé, ¿por qué vienes a verme? Vale. Voy a ir a ver a Brad para decirle que Michael está vivo. Brad era el rubio, ¿no? Que le trincaron. No sé cómo voy a salir de aquí. Hombre, da igual. Igual el chimpancé me puede ayudar. Es que salir de aquí no sé manejar cazas, entonces no sé cómo salir. Joder, tío. Es que hay que bajar 84 plantas. Qué pereza, bro. Qué puta pereza. Madre de amor hermoso. Venga. ¿Por qué tengo tantas armas con este señor? ¿Por qué tengo tantas armas con este señor? A ver cómo salgo de aquí. Ah, me muero. Voy a morir El helicóptero ¿Cómo voy a despegarse ahí? ¿Te matan siempre? ¿Cómo se sale de aquí? ¿Tiene que decir Si te pegan un misilazo Cada vez que despegas ¿Cómo coño sacas un caza? Yo me acuerdo que los sacaba en consola Porque aquí no puedes ni despegar Un segundo del suelo Ah vale Que están todos los coches rotos Aquí era pata Las escuelas de EU No se puede sacar un caza Pues vaya mierda Yo juraría que antiguamente lo sacaba Pesado el perro Seguro lo que me ha mandado Maud ¿No? Eso es el Monte Chilear Pero vamos Del tirón ¿Dónde coño está el teleférico? Vale, está más abajo Vale, vale, vale Joder Mercenarios o estrellas O bueno Todas las armas Si sois buena gente Que no lo vais a ser ¿Qué haces Trevor? Que vienen los mercenarios Trevor Trevor Que vienen los putos mercenarios Levanto Se han caído del coche What the fuck Oh Fuck, corre Dios mío Rápido, rápido No me voy a disparar con ellos Porque entonces me ponen estrellas Y no Ahí va Que no hay interés Ah, sí, sí No No La Thompson ¿Puedo ser otro pico del monte? No sé Yo creo que es que No es arriba, arriba Es como Es como ahí En la casetilla Es ¿Cómo espero otro Mierda de estos, tío? Tengo que esperar en serio Todo este rato Y me ponen una estrella Es que no falla, tío Y me ponen una puta estrella Bueno, GG Un juegazo, la verdad, señores Ha sido increíble No, me lo esperaba un poco más difícil Un poco más largo también Tiene un final un poco inconcluso Pero no está mal No está mal El arco de personaje de Michael Está bastante guay Me vais a poner a un señor de estos Joder, que vuelve Y la poli ¿Cuándo me va a dejar de seguir? Nunca, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué la poli sigue sabiendo dónde estoy? Es que no entiendo a la policía de este juego Lo digo completamente en serio Ahora ya no saben dónde estoy Joder Después de media hora Me van a encontrar, tío Mods por 5 Que no, que no Que no me quiero rendir Que no me quiero rendir ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, Dios! Me desespera la puta poli, eh Me desespera la puta poli de este juego Me saca de puta Me han quitado toda la munición Me imagino que te quitan la munición Porque Claro, si consigues armas únicas Estaría feo que te las quitas Salgo de la cárcel Y le robo un coche Vamos No hay la poli Que lo sabe todo Lo sabe todo O sea, yo entiendo que Vengan a la última posición conocida, ¿no? Pero, joder Ha tardado la vida en En quitarse el Se podrán modificar esos parámetros Para que la poli deje de buscarte antes Porque No sé Un parchecito estaría de puta madre, eh Por parte de Rockstar Porque es que no es difícil Es injusto Eso que os digo siempre Que no es lo mismo Que algo sea difícil A que sea injusto Y el sistema de persecución de la poli Es Injusto Se le lía Que no tengo dinero Joder, macho ¿Cómo puede ser tan difícil Coger un puto teleférico? Dame putos diez pavos Un cadáver, por favor Tú Sí Cállate Dame dinero Vale, ya está Doce pavos Vamos Es que si no es una cosa Es otra Si no es otra Es otro Dios Y ahora se me ha ido El teleférico En toda mi puta cara Menos mal, eh Si no, gritaba A ver A ver que encontremos al tonto boinas Este Ah vale, abajo me dice Si tengo paracho Ok, a ver ¿Dónde estás? Tengo pistola eléctrica Con Trevor Vale, de puta madre Y el atomizer Tengo también Que se como No necesita munición A ver, ¿dónde está el tipejo este? A ver Tiene que ser uno de estos ¿No? Pues es aquí ¿No? A ver No Es aquí ¿No? Si es que está clarísimo ¿Es este el lugar? Pero vamos Que es que no hay chance A que sea otro sitio No hay más sitios En el monte Chile ¿No? ¿Este? ¿Dónde está? No tengo ni puta idea ¿Dónde está este jambo, eh? No sé Anda, ya tengo novia Ah, si respawno con mi misma arma O cómo va la cosa No sé No sé No entiendo nada O nada Espero que mi novia Tenga paracaídas Porque si no Va a estar jodida La pobre Pona Pona, no Pono Pona, vamos a Porque no hay misión A ver, si no hay misiones Es porque el pibe está por aquí Espérate Le suda la polla, eh Le suda completamente la polla Que su compañera Se haya caído Bueno, a ver No sé dónde está, eh Ni puta idea Pueden ser estos No, no, no Era una persecución en paracaídas Lo quería vivo, tío Lo quería vivo Oye, esta puta mierda ¿Me la podéis cambiar? Le quería vivo Es que no sé para dónde estoy yendo No, es para el otro lado Mi compañera ¿Dónde está? Es que no veo Con esta puta mierda, tío Voy a esperar a que se quite Ahora Joder, que mareo ¿Dónde está la jamba Que estaba conmigo? Quiero que se monte conmigo en la moto No, me voy, me voy, me voy Voy a chuparla Hay otra aquí arriba Cabrones No me vaciléis, eh A ver ¿Dónde está la otra moto? Aquí Ok Ok, let's go Aquí está mi compañera Monta Ah, ya no me sigue No veas tú ¿Por qué no se ha apuntado un maratón esa? Monta Pues nada Pues ahí te quedas Vámonos Nada como bajar esto borracho Que podría salir mal La virgen, tú No salió yo buenísimo borracho No, no, no Claramente no Cago en Dios Vale A ver A ver Joder Quita el móvil ¿Qué ha pasado? Ah, que era mentira Joder Coño Qué susto, tío A ver, a ver, a ver ¿Qué dice Maude? ¿Qué ha pasado? ¿Te has dejado llevar por el momento? ¿Cómo eres tú? No Mentira Ha sido un accidente Lo habéis visto Yo no he matado a nadie O sea, ha sido un accidente Pero brutal Una oportunidad más Si puede ser, puede estar en vivo Este veterano no es uno de esos locos Antisistema Vivo afuera de la sociedad Es una especie de encampamiento De vagabundos Puede parecer inofensivo Pero ten cuidado Le faltan unos cuantos tornillos Buah No sé dónde es eso, eh Buah, ni puta idea Ni puta idea ¿Sabéis dónde puede ser eso? Es que ni zorra, eh Ni puta idea Eso, a las 8 y 50 Súper tarde Cago en Dios Vale, voy a... Voy a cortar el stream ahora Dentro de poquito 149 dólares Son vagos Uf, qué peligro Qué peligro Son explosivos Dios, que son explosivos Dios santo Mierda Esto por CJ Jota Joder Eso era posible, tío Vale Venga, sí, quítate eso ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Cuánto dinero me han dado? Ah, por el Gesoyam este Me habéis tirado, ¿no? Ah, que está ahí arriba Todo por reírse del acento, eh Ay, me he quedado una de 45 Joder Ay, no he podido verlo Joder, me he quedado una de 45, tío Qué pena ¡Qué hijos de puta! Qué cabrones Ah, qué cabrones Tío Me he rayado y he dicho ¿Qué ha pasado? Hostia, qué cabrones Joder, me apetece seguir jugando al GTA, tío Ah, no, radar No puedo dar el escape Bueno, vamos a hacernos con un coche de mientras Me gusta ese Que está ya aparcado a la izquierda ¿Puedes...? No lo sé, Mike, ni zorra Es que yo esta Season no he usado tracker Entonces no te sé decir cómo está De hecho lo dejé de usar porque iban fatal Otra masacre ¿Nos hacemos otra masacre? ¿Crees que está aquí? Sí, ¿no? Vamos a ver otra masacre Opa Yo los tracker es que los dejé de usar Porque me daba... Al final me funcionaba... ¿Qué ha pasado? Al final me funcionaba muy mal Y... Y me lo quité Joder Vale Ahí, ahí No sé cómo habrán configurado este mod Pero debe ser difícil, ¿eh? De hecho la cámara se vuelve un poco loca Evento aleatorio Evento aleatorio Evento aleatorio Ese no es el del GTA IV Coño, esto es el del GTA IV, ¿no? ¿Qué diablos era eso? Dice que tenía un score No dije que pensaba de todo Bueno, podrías pensar algo ¿Un carro? Todo el mundo en esta ciudad tiene un carro Vuelve a la ciudad de Liberty, tú iris ¿Sabes dónde estaríamos si este hombre no hubiera ido? Le está haciendo ahí, niños Es un del GTA IV, ¿sí? Bueno, sigamos, sigamos, por favor No, no Todos los vagos que hay ahí, tú Todos los balas, perdón El puto Paki, míralo Y quiere que le lleve aquí, detrás de la casa de Franklin, ¿eh? No lo veas, tú Opa 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 Y le hemos agregado como contacto Para dar golpes De locos Mola, mola Vale, vamos a la cinemática de La masacre y hacerla Buah, esto que va a ser Masacre en el Hood, ¿no? Sí Masacre en el Hood Con el Aka ¿Qué pasa rara de asesino? Sí, tú, madre ¿Qué? Hago esto y ya, corto ¿Qué está haciendo? ¿Qué? No es legalmente Si no penetras Oh, Dios ¿Pero qué es eso? Ah, vale Que es que habéis tirado un No, joder Dado el ataque aéreo Bala, pussies Joder, tú El ataque aéreo No No Joder Joder Y va de puta madre, tío ¿Qué ha sido eso? A ver, el James Bond Este Tío, el RPG ese, tío ¿Dónde sale? Madre mía Madre mía, pues no hay que tener puntería, ¿eh, qué, nena? No me importa cuántos de ustedes hay Todo lo que veo es que no puedo ni leer los mods que me vais a tirar No me da tiempo, mancha Joder Que vuelvo Buenos días Me van a reventar, tío Me revientan, me revientan Si se mata de la caída, ¿me lo dan? No, es que no se ha matado Guapísima esta, ¿eh? No eran mazo las masacres, tío Los putos kill frames y molan muchísimo Dominado Bueno, pues vamos a guardar aquí Una squad de balas Y voy a cenar Y ahora vengo Bueno, no tengo mucha hambre Pero algo mare, supongo Nos vemos ahora en un ratito No tardaré más de media hora Ok Y le damos al nuevo parche de GTA Uy, de GTA Rainbow Six A ver qué tal Así que ahora Caballeros Pasen Una buena tarde ¿Ve?